Nereida, no quiero nada contigo, recuerda que me necesite, un cariño yo abriendo a ti. Lo mío se lo entregaste, dejándome solo y triste, nereida me traicionaste. Ya con este mundo viviré, sin tu amor y sin cariño, de reina tengo fe, contando las estrellas, quizás pueda llenar ese vacío, en el buen mi corazón. Vamos con el ángel, Jay, vamos a cantar ya una más romántica. ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Otra? ¿Quieres otra? 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 ¿Quieres otra?